¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. En el día de hoy se ha hecho un video muy viral, como pudieron observar al principio del video, a la bichota Karol G en una fiesta, después de salir de uno de sus conciertos de su gira A Street Laugh Tour. Pero eso no es todo, hay algo que me está incomodando, y es que veo varios comentarios en una publicación donde se filtró el video, varios comentarios de fanáticos. Tiene que ser de Anuel AA, donde dicen que la bichota Karol G no da su vida, o sea que no sale de fiesta, porque está obsesionada todavía con Anuel AA. En pocas palabras, quieren decir que Karol G está sufriendo todavía por Anuel AA, y les quiero dejar dicho que la bichota no es de estar saliendo, porque sabemos que la bichota es una gran mujer que solamente se está enfocando en su trabajo, en sus conciertos, en su música, en ganar premios, así como una mujer especial. Pero todos los fanáticos tienen que saber que Karol G no está con Anuel AA. Dejen de estar comentando cosas negativas de Karol G, porque todos lo sabemos que Anuel AA no se encuentra con Karol G, y que la bichota solamente está trabajando para llevar su música por todo lo alto. Y saber que Karol G tiene todo el derecho de salir a fiestas y para donde ella quiera. Pero sin más preámbulos les pondré el video de Karol G en su fiesta. ¡Suscríbete al canal! y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.